Si un país pierde la confianza en su sistema de justicia, le será muy difícil recuperar el equilibrio constitucional y mantener la paz social. Más aún, sin un sistema judicial vigoroso y confiable, sería difícil también, o será difícil también, nuestro desarrollo económico y social como país. La protección al debido proceso de ley, al igual que la protección de los demás derechos humanos, no se puede prorrogar esperando que mejoren las condiciones, ni se puede suspender aún en tiempos de crisis. Pueden tener la seguridad de que en el momento de ejercer mi función de nombrar un nuevo candidato a web presidente, lo haré con el mismo sentido de responsabilidad, respeto y deferencia por la posición y por la rama judicial.